el timo es un órgano encapsulado por tejido conectivo y se ubica en el mediastino anterior está ricamente inervado por fibras adrenérgicas y colinérgicas y su tamaño más grande lo alcanza en el periodo perinatal sufre un envejecimiento rápido debido a hormonas sexuales como la progesterona la testosterona y los estrógenos que hacen que las células epiteliales disminuyan y además se dé una apoptosis de los timocitos pero si bien éste va disminuyendo en tamaño a medida que avanza la edad él nunca desaparece ni tampoco pierde funcionalidad el timo está compuesto de dos lóbulos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo además al interior de él vamos a ver que gracias a esta cápsula de tejido conectivo va a formar unas trabéculas hacia el interior que nos van a formar tres estructuras importantes una va a ser esa misma cápsula que la vemos en rojo dos va a ser la corteza que la vemos en azul y por último tres la médula que la vemos en blanco conteniendo unos corpúsculos que los denominamos corpúsculos de jazal ahora en este órgano va a ser muy importante que se da la maduración de los linfocitos t que vienen de la médula inmaduros y en este pequeño segmento en donde aquí lo vamos a tener ampliado vamos a ver esos pasos para la maduración de los mismos y los diferentes tipos de linfocitos t que se pueden originar muy bien en este segmento que estamos viendo vemos un pedazo de cápsula un pedazo de corteza y de médula junto con un corpúsculo eso lo vamos a tener ampliado acá en donde aquí vemos la cápsula hasta aquí vemos la corteza es decir todo este espacio y aquí vemos la médula junto con el corpúsculo ahora dentro de todo esto va a ocurrir la maduración de los linfocitos t ellos van a provenir de la médula ósea que los conocemos como progenitores tímicos tempranos o aquí en el timo los podemos llamar timocitos que son los linfocitos inmaduros acá vamos a ver que entre la unión cortico medular van a entrar los vasos sanguíneos y de allí es donde o por allí es donde van a entrar estos linfocitos inmaduros en donde por medio de las citoquinas cx cl1 ellos van a ser atraídos hacia la corteza gracias a ese receptor que ellos tienen que es el cx cl4 que se acopla a esta citó a esta quimioquina que los atrae una vez aquí en la corteza ellos desde la médula vienen con dos receptores que son el cd34 y cd7 ahora vamos a ver que ellos van a empezar un recorrido de maduración en donde van a ser atraídos hacia la parte más externa de la corteza es decir casi cerca a la cápsula y allí vamos a tener a las células nodrizas que van a ser la unidad de maduración de estos linfocitos en donde allí lo que van a hacer es perder estos receptores que traen desde médula tanto el cd34 como el cd7 aquí ellos lo pierden y a la vez ganan su receptor tcr que es el que va a reconocer el antígeno con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad entonces aquí van a ganar ese tcr y van a eliminar estos dos que traían desde la médula ahora él vuelve sigue su recorrido ahora hacia la médula y en ese recorrido vamos a tener que él va a ganar tanto el cd4 como el cd8 estos van a ser importantes porque hasta acá en este punto el linfocito es doblemente positivo ya que tiene ambos tipos de receptores pero resulta que para pasar desde la corteza a la médula va a ocurrir algo que denominamos como la selección positiva en esta selección positiva las células corticales lo que van a hacer es presentarle a estos linfocitos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para saber si las reconocen o no si estos linfocitos no reconocen esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad estos linfocitos van a ser eliminados mientras que los linfocitos que se conserven son los que van a poder pasar a la médula allí en esta selección positiva se van a perder casi el 95 por ciento de los linfocitos por lo tanto sólo un 5 por ciento va a lograr pasar hasta la médula y va a poder hacer el siguiente paso entonces resulta que en este paso después de esa selección positiva ellos van a perder alguno de los receptores ya sea el cd4 o el cd8 entonces aquí vemos un linfocito que puede quedar con el cd4 o un linfocito que puede quedar con el cd8 además de su receptor tcr que lo adquirió en la célula nodriza allí una vez ellos pasan a la médula tienen que pasar por otro proceso que es el proceso de selección negativa en este caso las células medulares o además dendríticas que se encuentran allí van a presentar a esos linfocitos antígenos propios para saber si estos linfocitos reconocen esos antígenos propios o no está esta presentación de los antígenos propios se va a dar gracias a la activación de un gen que se denomina aire que es el gen regulador de la autoinmunidad cuando se activa este gen lo que va a permitir es que esas células medulares y dendríticas presenten esos antígenos propios de todos los órganos del cuerpo a esos linfocitos para saber si reconocen alguno en caso de que estos linfocitos reconozcan un antígeno propio aquí vemos el antígeno propio con una molécula del complejo mayor disto compatibilidad esto hay que tenerlo claro la célula dendrítica y la medular van a presentar esos antígenos propios unidos al complejo mayor disto compatibilidad ya sea tipo 1 para los linfocitos cd8 o tipo 2 para los linfocitos cd4 positivos si ellos llegan a reconocer alguno de esos antígenos ellos van a ser eliminados por apoptosis para que ellos no salgan del timo ni generen una enfermedad autoinmune si ellos no reconocen ningún tipo de antígeno propio entonces ellos son los que van a seguir con el proceso de maduración ahora los corpúsculos de jasal que encontramos en esa médula ellos van a aparecer en el tercer trimestre de la vida embrionaria y van a tener dos funciones principales una va a ser la producción de las células o los linfocitos t reguladores ellos cuando salen a la periferia se van a encargar de volver o hacer tolerantes a esos linfocitos t que están reaccionando con lo propio contra lo propio y no fueron eliminados en el timo y ellos van a tener una característica y es que son cd4 positivos y cd25 positivos por lo que les vamos a dice a diferenciar de los linfocitos normales cd4 positivos ellos en este caso contienen también al cd25 y por eso se distinguen de los en este caso los ayudadores que son los cd4 únicamente también ellos lo que van a hacer es eliminar esas células apoptóticas muertas e hiporreactivas que no alcanzaron ese proceso de maduración por la vía linfática referente hay que tener también en cuenta algo y es que el tcr que es formado para el linfocito y es el que le va a permitir reconocer el antígeno específico es un tcr digamos un receptor formado al azar en el timo porque al timo no entra ningún ninguna clase de antígenos por el tejido conectivo que lo están encapsulando y también por ese tejido subcapsular que vamos a recurrir digamos toda la superficie vascular que va a impedir que allí entre cualquier clase de antígeno por lo tanto la formación de ctsr va a ser totalmente al azar los linfocitos que hemos visto hasta ahora corresponden a los de la inmunidad adquirida los de la innata también su maduración se va a dar en el timo pero ellos van a tener digamos vías diferentes y allí se van a producir aquellos que por ejemplo tienen el tcr gamma delta que aquellos que son también doblemente positivos los que están haciendo parte de las mucosas y los de cadena invariante que todos ellos hacen parte de la inmunidad innata el otro órgano linfoide primario que tenemos es la médula ósea y allí van a surgir todas esas células hematopoyéticas y linfoides vamos a ver que ya ya como la habíamos visto en un vídeo anterior ella se origina en huesos largos huesos también como las caderas las vértebras el esternón etcétera y también el fémur es un hueso largo y allí vamos a tener que el hueso es tiene una parte compacta y una parte esponjosa en la parte esponjosa vamos a tener trabéculas y esas trabéculas aquí vamos a tener una parte entre ampliada de una trabécula va a estar cubierta por endocio este endocio está compuesto de osteoblastos y osteoclastos que se encargan de la formación y remodelación del hueso además en este endocio vamos a tener muy cerca de allí las células madres que son las que nos van a dar origen a todas estas líneas linfoides y mieloides y también digamos de la producción de células sanguíneas que hemos visto a lo largo de los vídeos ahora aquí tenemos que por ejemplo tenemos células como el linfoblasto tenemos por acá un vaso sanguíneo que tiene un nervio simpático una célula grasa que va a ser muy importante para producir diferentes tipos de moléculas que van a ayudar en la maduración de esas células por acá tenemos un seno venoso por el cual van a salir digamos ya las células maduras o en el caso los linfocitos te van a salir allí hacia el timo para terminar de madurar vamos a ver cómo ocurre el proceso de maduración en este caso de los linfocitos b ya que ellos su mayor parte de maduración se va a dar en la médula ósea y ellos después van a ir al vaso a donde pueden terminar digamos cierta parte de maduración pero allí es donde se va a dar su mayor formación y maduración entonces los pasos de maduración de los linfocitos b vamos a empezarlos desde el linfoblasto en donde éste tiene su origen en la célula madre además éste va a tener que estar muy cerca a este endocio debido a que él va a hacer el papel de corteza tímica que recordemos será la corteza la que ayudaba a la maduración de los linfocitos t en este caso es el endocio el que va a ayudar a en todos estos procesos de maduración del linfocito b este va a pasar a ser un linfocito pro b con receptores cd34 y cd19 él para pasar el linfocito prevé va a perder el cd34 conserva el cd19 y además gana su receptor bcr luego él va a pasar también por un proceso de selección negativa en donde van se van a escoger los linfocitos que no reconozcan lo propio para que ellos pasen hacia el seno venoso y puedan ir hacia el vaso en caso de que hayan linfocitos que hayan reconocido lo propio y pasen a este seno venoso de todas maneras ellos van a sufrir un proceso de destrucción en el vaso en la médula tenemos entonces un componente mitótico que es donde se da origen a todas estas células además de las células hemáticas pero también tenemos un componente no mitótico es decir donde se almacenan diferentes nichos de células por ejemplo los linfocitos b que fueron activados en un ganglio al igual que los linfocitos t unos van a ir al estilo donde se está produciendo ese estímulo antigénico pero los otros van a migrar hasta médula ósea para poder almacenarse allí estas células de memoria entonces vamos a tener nichos con linfocitos cd4 positivos cd8 positivos linfocitos b plasmáticos que ya fueron activados con ese estímulo antigénico y que reposan allí para un nuevo encuentro con este antígeno también tenemos los linfocitos o los nichos que son linfocitos b inmaduros que son los que acabamos de ver para digamos dar o que están en ese proceso de maduración y con esto terminamos los órganos linfoides primarios